...porque de los 70 años es la culminación del sueño de Ferry Porsche... ...que en 1948 diseñó el 356, que es la madre de la marca. El mejor logro ha sido mantener la potencia, la deportividad y toda la emoción de la marca... ...a lo largo de todos los modelos, incluso en los todoterrenos. EDITACH. No hay ninguna marca que tenga el EDITACH que tiene Porsche. Emoción. Porsche es una marca que necesita ser conducida. Deportividad. Porsche ha estado siempre en las carreras y eso forma parte de la ADN de Porsche. Porsche es una marca que siempre se ha adelantado en el tiempo a las demás. Porsche va a liderar el cambio hacia coches eléctricos y el año que viene ya lanzamos el primero, Mission E. Y este 13 de junio, y lo digo en primicia, ya se van a poder hacer pedidos del nuevo Mission E. Ya estamos creando el futuro. El siguiente aniversario es un momento muy importante para la marca. Porsche ha hecho un despliegue impresionante en el Jarama y nosotros nos hemos sumado con las Porsche Classics, de las cuales estamos muy contentos porque en esta carrera, una vez más y en esta fecha tan importante, hemos conseguido quedar primeros y terceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!